¿Qué onda YouTube? ¿Cómo estamos? Luzalena Scorpion, estamos aquí de vuelta en el canal Gamers Y hoy tenemos una plática de Gamers Estamos aquí fuera de la casa, pero Este es un tema importante, tenemos que platicar sobre él Tenemos aquí el trailer De la colección de Marvel vs Capcom Y esto es importante ¿Por qué Gamers? Porque por mucho tiempo Capcom ya no tenía los derechos De X-Men, ¿no? O más bien, bueno, más bien de personajes de Marvel, ¿no? De ciertos personajes Entonces, esto quiere decir que No sé si Capcom se está poniendo las pilas Y ya tiene los derechos de nuevo Igual como podemos ver en Street Fighter Que va a estar Terry y Mai De SNK Entonces, a lo mejor Ya están agarrando varios derechos De compañías que ya tenían antes Y a lo mejor traen de vuelta juegos, ¿no? O más bien como le llaman Crossovers Que es como Capcom vs Marvel Y Capcom vs SNK Y esas son buenas noticias para nosotros Entonces, lo que tenemos que hacer Para que Haga un Marvel vs Capcom 4 Sería comprar este juego O ponerlo como En reserva, ¿no? Para que vean que hay interés Todavía en estos Hay interés sobre Estos juegos de pelea, ¿no? O que buena especial ahí, ¿eh? Y esperemos Si, no sé Este de vuelta de X-Men Y sobre todo Mi querido Cyclops Que vuelva con todo Estamos viendo que En este trailer Salen muchas imágenes No sé si sean Noticias de que Se va a poner de moda Como Como gracias a la serie De Que está acá en Disney Plus Las de X-Men 97 Y que es muy buena La recomiendo Si no la han visto Y estamos aquí Fuera de casa Gamers Pero tenía que hacer Este comentario Por eso estamos Haciendo aquí Un video un poco corto Como digo Una plática de Gamers Chequen el canal Igual tenemos aquí Otros géneros Diferente estilo de videos Cyclops Y así Son buenas noticias Gamers Para emocionarnos Para ver que pasa En el futuro Y como digo Cómpranlo Si son fans de Uh, con un botón Pueden ser especiales Si son fans De juegos de pelea Estos son muy buenos Y trae Todos, eh Los de Marvel vs. Capcom Y eso también Quiere decir mucho Trae acá La música Original Y como podemos ver Los menús también Cyclops 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 Esperemos Y Cyclops Vuelvo con todo Gamers Pero ya está confirmado Para todas las plataformas No nomás Switch Fue en el directo De Nintendo Donde salió este trailer Pero ahí está Gamers Chequen el canal Tenemos aquí Otros géneros Igual Nos estamos viendo Oh, que bueno Es si hay un nuevo Marvel vs. Capcom 4 Imagínate Porque el último Fue un asco, eh Recepcionó a todos Este no lo jugué Está medio raro Que hayan tirado este Ese beat'em up Ahí Con un juego de pelea Como que, ok Pero bueno Pero ahí está Gamers Ahí tienen el título Y nos estamos viendo Chequen el canal A la rayita Que se vean Gracias.